De hecho toca el violín en la orquesta cara de chiquilín sin maestra y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele Porque a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines Becho quiere un violín que sea hombre y al dolor y al amor no los nombre Becho tiene un violín que no ama pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido mariposa marrón de madera niño violín que se desespera cuando Becho no toca y se calma queda el violín sonando en su alma vida y muerte violín padre y madre canta el violín y Becho es el aire ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta no puede tocar en la orquesta y no puede tocar en la orquesta no puede tocar en la orquesta y no puede tocar en la orquesta que se desespera en la orquesta y no puede tocar en la orquesta